El periodismo de Sevilla El periodismo de Sevilla Y eso ocurre un poco en Axel y en la novela negra Que empieza la historia y no tienes ni la menor idea de dónde te va a llevar No es como unas memorias o una biografía o un ensayo Que sabes lo que estás leyendo Aquí es absolutamente imprevisible Es una carretera que emprendes y no tienes ni idea de dónde va a terminar Y en ese sentido creo que sí que se parecen un poco Y luego que la escritura yo creo que de alguna forma está dentro de todo periodista No me ha parecido un proceso tan antinatural en ese sentido La idea es, es mi primera novela, voy a hablar de algo que conozca Quiero sentirme cómodo escribiendo Porque si tengo que escribir de una ciudad en la que no he estado Y de una profesión que desconozco Va a ser todo mucho más complicado Y como yo lo escribo en pandemia No podía viajar para localizar Entonces pienso, vale, digo Yo viví allí 18 años, nací allí La conozco, puedo escribir con total confianza Real Madrid, llevo 18 años viviendo en Madrid La conozco, puedo escribir con total confianza Y eso me ayuda mucho Y luego el mundo de la radio Llevo 15 años trabajando en la televisión Y en la radio no trabajo de facto Pero soy colaborador Entonces también es un mundo Que en la terminología la domino y la manejo Y a la hora de escribir Una primera novela sobre todo Yo creo que hay que intentar estar cómodo Y no ponerse trampas a uno mismo Pero el que piense que puede Encontrar similitudes con la vida real Se equivoca Es una novela en la que hay asesinatos Tradiciones, violaciones, muertes y sangre Nosotros como muchos nos enfadamos Por una acción polémica de un fuera de juego Nosotros nuestra vida normal es amistosa Nos llevamos todos de maravilla Y es como un juego nuestra profesión Vamos al trabajo a reírnos y a divertirnos Aquí no Si tú en una novela negra Trasladas el buen rollo y la paz En más o menos 12 páginas Has terminado la novela Entonces tienes que meter elementos Que no son reales Al hilo de lo que él comenta A mí me hizo mucha gracia Encontrar en una trama policiaca En el que la víctima es un locutor de radio Prácticamente un periodista deportivo Me ha gustado meterme en ese mundillo Tú dices que vosotros vais a trabajar de buen rollo En esta novela hay muchas puñaladas Por la espalda a nivel laboral Tanto en la comisaría En la parte de los policías Como en la parte de los periodistas Bueno, porque la vida es un poco así Yo creo que en todas las profesiones En todos los gremios Y en todos los trabajos Y prácticamente en todos lados Hay gente que es traicionera Hay gente que es buena compañera Hay gente que te ayuda Que es solidaria Hay gente que es todo lo contrario Que quiere crecer y quiere trepar Yo afortunadamente en mi profesión He tenido mucha suerte Adoro a mis compañeros Yo creo que más o menos me quieren ellos a mí Y nos llevamos todos de maravilla Pero en la novela hay que conseguir Que la trama avance Tiene que haber elementos propios del género Tiene que haber traiciones, insisto Tiene que haber jugarretas Tiene que haber puñaladas por la espalda Yo creo que la guerra de las ondas Que es algo que está presente Es algo más antiguo Hubo un momento en España Que sí que hubo una tensión muy fuerte Entre determinados periodistas Que tenían un nivel muy alto Y que no se llevaban bien Y lo trasladaban a la antena Pero yo creo que eso es agua pasada Ahora mismo Todos los grandes periodistas de ese país Al final viajan juntos Tenemos viajes de fútbol europeo De mundiales, eurocopas La gente convive Comen juntos, cenan juntos Todo el mundo se lleva bastante bien No hay ese corporativismo Que te hace pisar al contrario Axel y Lor efectivamente son muy distintos Axel es un tipo muy extrovertido Y muy echado para adelante Y Lor es muy oscura Es introvertida Y por eso la vamos descubriendo Axel yo creo que es un policía Que se aleja un poco De lo que habíamos visto hasta ahora No es un tipo duro No se refugia en el alcohol Cuando el caso se complica Es un tipo que yo creo que es bastante tierno Tiene mecha corta Es un tipo que se enfada con facilidad Pero luego creo que es empático Además le da mucho miedo a las mujeres Por eso conecta con Lor Porque de alguna manera también Como no hay tensión sexual entre ambos Con Lor conecta muy bien Pero él tiene un pasado Que le impide estar cómodo Y avanzar en las relaciones con las mujeres Hay que ir descubriendo por qué Y luego le ocurre también Desaprueba mucho la autoridad No le gusta que le digan lo que tiene que hacer No cree en las jerarquías Él considera que sus métodos Son mucho más importantes que los de los jefes Y eso también es una característica propia suya Tiene cosas mías Y cosas en las que no nos parecemos Por ejemplo Axel es mucho más valiente que yo Yo voy por la vida con pies de plomo Con cuidado Intentando controlar mis movimientos Para controlar las consecuencias Y Axel como vea que está en la carretera correcta Acelera y no mira para atrás Y es algo que envidio de él A mí me gustaría en determinados momentos de mi vida Ser más valiente Pero luego al mismo tiempo Axel es muy imperfecto Es un tipo que se equivoca Luego no tiene miedo a rectificar Pero se equivoca muy a menudo Entonces creo que tiene una dualidad muy interesante Que es que hay veces que le amas Y hay veces que le odias Estás en un camino en el que dices Pero por qué has hecho esto si me caías bien Y otras veces que dices Justo, tira por aquí Entonces creo que el lector va a vivir una pequeña montaña rusa Con el protagonista Son personajes que tienen un pasado Y tienen una vida personal Porque la novela aparte de centrarte En lo que es el caso policíaco en sí Típico de la novela negra Digamos que los protagonistas Axel y Lord Tienen también una subtrama Que circula de manera O que avanza de manera paralela A la trama policíaca Que yo te voy a decir una cosa Luis, en algún momento En mí la parte personal de los personajes Me ha parecido tan intensa Y con tanto misterio Y tanto suspense Como la trama policíaca Sí, es que la historia arranca en Vigo Hace la década pasada Con una violación Y en el fondo es una historia de amor Es una historia de sanación De amor propio Hay que conseguir a través del cariño Y del amor propio Y del tiempo Sanar algo que deja Unas consecuencias irreversibles Porque un episodio tan traumático Te deja consecuencias Que te van a acompañar toda la vida Y no solo acompañan a la víctima Acompañan también a parte de su entorno Entonces Creo que esa parte Efectivamente es muy sensible Y es muy interesante Está la parte más Trepidante de la novela Que es toda la investigación policial Pero los personajes Llevan mucho peso encima Tanto Lord como Axel Llevan un peso Que les deja avanzar en lo profesional Que es un refugio en lo profesional Pero en lo personal Tiene muchas dificultades Entonces hay que investigar también Casi como lector La parte personal Para comprender el comportamiento De los personajes Pues mira Digamos que la novela arranca Como una novela de trama Pero se convierte Mientras la escribo En una novela de personajes Es la sensación que tengo Porque mi intención era Vale, conozco La escena del crimen Sé que ha pasado Quien lo ha hecho Y más o menos por qué Entonces ahora hay que escribir Y de repente Los personajes empiezan A cobrar vida propia Y hay muchas veces Que incluso como escritor Me intereso más Y me centro más En las conversaciones Los diálogos Y las relaciones personales Lo que decías antes Que en la propia trama ¿No? Intentas no desviarte De la investigación Porque es lo que hace Que la novela avance Pero el motor de la novela Son los personajes Yo creo que tienen Una personalidad tan potente La química de Axel y Lord Que es imprevisible Nadie lo habría imaginado Porque son dos lobos solitarios Empiezan a entenderse A respetarse A quererse Y la investigación Fluye a través De su relación De cómo ellos van Interpretando lo que les ocurre Y luego Mary Jarvis Tienen un punto Tarantiniano En esas conversaciones Un poco díscolas Y disparatadas Y son En mi opinión Un desengrasante En la novela De repente aparecen Y son Son dos tipos En apuros Son dos miserables Pero que son capaces De comportarse con honor Porque hasta el más miserable En un momento determinado Es capaz de comportarse Con honor Y tienen conversaciones Que me parece que Desengrasan mucho la novela Que de repente Son muy frescas Llegan a ser divertidas ¿No? En un punto A pesar de que hablan De cosas muy Muy chungas Y la novela Creo que en el fondo Una vez que la terminas Es una novela de personajes Más que una novela de trama Es decir Los personajes cobran vida propia Yo es algo que he descubierto Escribiendo No lo sabía Yo en muchos momentos Pretendía que ocurriese algo Pero los personajes Tienen vida propia Y se comportaban De una manera Que yo no había previsto Pero va fluyendo Y yo me dejaba llevar O sea Los personajes Sé que suena raro Pero los personajes Me iban conduciendo a mí Y no yo a ellos Harvey por ejemplo Es un personaje Que a mí me ha parecido De todos los que aparecen En la novela El más auténtico Porque los tabas Lo leo Leo sus diálogos Leo sus conversaciones Y me lo puedo imaginar Perfectamente delante de mí Porque es que es muy Es muy creíble Ese personaje Sí Es hiperbólico Porque es un personaje Con un carisma extraordinario Es un perdedor Que es incapaz De escapar de sí mismo ¿No? Porque no deja de ser un tipo Que en determinados momentos Pretende ser vanidoso Es un charlatán No para de hablar Pero es incapaz De esconder Al perdedor Que lleva dentro Y yo creo que eso Es muy atractivo Este personaje Que tiene como un cuervo Encima Una nube negra Y que es absolutamente Incapaz de que nada Le salga bien Y es un personaje Que a mí me gusta mucho También a pesar de que Claro Su comportamiento es Ojalá tenga este tío En mi vida Lo más lejos posible Porque no solo Es que sea un perdedor Es que es un miserable Pero tiene Ese punto de antihéroe De perdedor Hace que todos Empaticemos Con la derrota Todos hemos convivido Con la derrota En algún momento De nuestra vida No, es lo que te digo Yo sabía Que había ocurrido El día del crimen Cómo se habían desencadenado Los hechos Y quién los protagonizaba Pero no tenía Ni la menor idea De cómo llegar hasta allí Y luego Según escribí Entran las subtramas Que comentábamos antes Y esas subtramas En muchos momentos Me interesaban casi más Que la trama principal Que yo había previsto Entonces la novela Se va tejiendo Con muchas carreteras secundarias Que es lo que hace Que luego tenga que haber Tantos giros Pero yo muchas veces Me ponía a escribir Un poco como lector-escritor Yo me metía en la cama Pensando Vale, mañana ¿Qué va a pasar? Porque no lo sé ¿Sabes? Entonces decía Venga, pues me voy a ir aquí A esta parte Y van a estar estos protagonistas Y van a hacer esto Y luego No quiere decir que eso Consiguiese plasmarlo en el papel Solo pensaba por la noche Yo luego me sentaba Intentando hacer eso Y podía pasar cualquier otra cosa Entonces Yo mismo me sorprendía De lo que iba ocurriendo Pero Simplemente lo que hacía después Es una vez que terminaba Los capítulos Vale, pues ahora estamos En este punto Yo quería llegar aquí Estoy aquí Vale, pues sigamos desde aquí El objetivo estaba claro Cual era Llegar al final Y sabía cual era el final Pero la carretera Ha sido muy divertida Porque era libre Era libre Sobre los escenarios La acción Bueno, los periodistas Son madrileños Se trasladan a Vigo De donde tú eres Claro, cuando hablamos De trama negra Y la ubicamos en Calicia Y remediamente pensamos En el tráfico de droga Pero claro Esto ya es una leyenda allí Porque la droga Entra por todos lados Pero me gusta por ejemplo El tema Cómo tratan los escenarios Porque por ejemplo A través de los personajes Tú vas lanzando Algunas reflexiones Por ejemplo Lord siempre dice Pues Madrid no está tan mal Entonces Me gusta ese juego De ver cómo los personajes Se sienten En unas ciudades Y en otras Sí, porque Madrid Yo nací en Vigo Y vivo en Madrid Y es Son dos vidas Completamente distintas Pero incluso yo Cuando viajo de regreso a Vigo Que tengo aquí a mi familia Y viajo a menudo Mi vida se convierte en otra Es como que todo se ralentiza Y pasas de quinta velocidad A segunda Me imagino que lo notaréis También vosotros Sevilla es una ciudad grande Pero Madrid es otro universo Y cuando viajas Por lo que sea Al pueblo De repente es como Dios mío Es que son las cuatro de la tarde Y he hecho cuarenta cosas Que eso en Madrid no pasa Y en la novela creo que Hay dos ritmos La parte de Madrid Es más trepidante Es vertiginosa Con rascacielos Restaurantes de lujo Otro tipo de vida Y luego llegas a Galicia Y está la familia El arraigo La lluvia Un poco las raíces Y creo que efectivamente Hay esa dualidad Y esa dicotomía En la novela Y ese Vigo Que vemos en la novela Es tu Vigo El Vigo del bar Pénjamo El Capitán Las playas Las olas Claro Totalmente Ese es mi Vigo El Vigo en el que yo nací Por lo menos Yo vivía ahí hasta los 18 años He ido mucho a Pénjamo He ido mucho al Capitán Yo no hacía surf Pero mucha parte de mi entorno Gente de mi entorno Iba a hacer surf Entonces sí que los acompañabas Me he pasado el verano Los veranos Estaba siempre en la playa Y es un mundo que conozco bien Claro Luego como decías Efectivamente La drogadicción El narcotráfico Forma parte de Galicia Porque es una puerta de entrada De la droga a Europa Igual que pasa con Andalucía Donde hay mar Y donde hay puertos importantes Pues hay herramientas Para introducir la droga Y cuando yo crecí Era la época de los clanes De los charlines Y Tomiñanco Ubiña Entonces todo eso De alguna manera Hacen que la parte de Vigo Sea completa No está solo en las raíces Sino que también está la parte En la que puede salir mal Porque en la vida Siempre hay algo que pueda salir mal ¿Qué puede salir mal? Tienes que tener cuidado Donde te metes Bueno Es que me lo ha ido pidiendo el cuerpo Era como Venga Vamos a meter este elemento también Yo creo que la droga y Galicia Casan bien El poder tiene que estar sí o sí Si no hay poder No tiene sentido una novela negra El poder es uno de los motores De la humanidad Y luego El sexo Creo que es Algo con lo que empatiza Cualquier persona El sexo sí que es uno de los motores del mundo Y es que el dinero ¿Cómo no vamos a hablar de dinero? Cuando hay traiciones El dinero tiene que aparecer por algún lado Que está muy relacionado con el poder Creo que hay un quinto elemento Un quinto motor Lo que pasa es que nos lleva a otro sitio Que es el amor Es otro de los motores del mundo Lo que pasa es que el amor Habitualmente suele llevar a un sitio bueno Y el dinero El poder El sexo Y la droga Pueden desviarte de la virtud Como Axel tiene dificultades Para relacionarse con las mujeres Y es heterosexual Sus historias de amor No terminan de fructificar O por lo menos le cuesta mucho Pero lo que os decía antes Hay una historia de amor propio Para mí súper importante Que es la historia de Galicia La historia de la violación De la sanación A través de... Porque en Vigo Una de las cosas que he descubierto Una vez que me fui Es que el amor propio Que tiene la gente gallega Y la gente de Vigo Es algo que no he visto No he vuelto a ver En Madrid no existe En Madrid hay otras virtudes Es una ciudad súper acogedora Son unos anfitriones tremendos Es multicultural Pero el amor propio Que yo he sentido en Galicia Siempre y en Vigo Es lo que en este caso Creo que permite Que la víctima sea capaz de sanarse La música también es un elemento importante En la novela Es muy musical Hay muchísimas referencias Es algo de la novela contemporánea Es fácil encontrar novelas En las que la música Forma parte de la propia trama Sí, es que en ese sentido Es una novela muy moderna A pesar de que las referencias No sean tan actuales Sí que es una novela Con muchas referencias Cinematográficas Series, música Pero es algo que me gusta mucho a mí Eso fundamentalmente Es un guiño a mí mismo A mí me encanta el cine Me encanta la música Y me apetecía que a mi protagonista Pues le gustase lo mismo Que a mí en ese sentido Ya que yo no soy tan valiente Y no soy policía Y nunca jamás voy a investigar Con éxito ningún crimen Pues me apetecía Que tuviese referencias Reyes al futuro Super detective en Hollywood Los Goonies Son pelis con las que yo he crecido Cuando era pequeño Y luego también le gusta a Axel Le gusta mi música Cuando sale a correr Que está preparando el maratón Yo he corrido maratón Entonces más o menos Cogía canciones de mi lista Con las que salía a correr Y se las ponía a Axel No me apetecía Que escuchase una canción Que no me gusta Claro Y son también Canciones Y son referencias Muy populares Para que todo el mundo O casi todo el mundo Pueda empatizar Claro Que se sienta identificado Que conecten al final El objetivo Cuando escribo la novela Es conseguir enganchar a la gente Es un objetivo muy ambicioso Y muy complicado Pero es intentar que la gente Desconecte un poco De las tecnologías De esta saturación Que hay de pantallas Móviles, etcétera Y que conecten otra vez Con el papel Con la lectura Y consigo mismo Porque es como Aterrizar Yo creo La experiencia de leer Y ese sentido Sí que era un poco el objetivo Y luego mensajes Al margen de entretener a la gente Y que pasen un buen rato Y se enganche Yo creo que hay temas Muy actuales en la novela Que sí que están tratados Con cierta sensibilidad Por ejemplo el machismo Es un tema central en la novela Que es A través del movimiento feminista Efectivamente estamos mejorando Mucho como sociedad Pero queda muchísimo trabajo Por hacer muchísimo Y yo creo que en la novela Los personajes femeninos Que son muy sensibles Están en una lucha Casi invisible Toda la novela Por ser igual O tratadas de igual manera Que un hombre Al margen de las consecuencias De la violación En uno de los casos Entonces creo que el machismo Está tratado como telón de fondo De una manera sutil Pero muy presente Todo el rato en la novela Hay que demostrar Más que los hombres En igualdad de condiciones Es decir Estamos en la misma situación Y mi palabra No es tenida en consideración Igual que la de este compañero hombre Y eso luego Lo que provoca Es que sean mejores Porque como están acostumbradas A tener que rendir Por encima De lo que se le está pidiendo A un compañero Lo que hacen es que al final Sean mejores policías Y pasa con Lord Y pasa con Iris Antes comentaba algo Que la parte En la que intervienen Omar y Harvey Estos dos personajes Que desengrasan un poco La negrura de la trama También hay un factor Que a mí me ha hecho sonreír Y es que Bueno la novela está escrita En tercera persona Pero tú introduces Los pensamientos de Axel De vez en cuando De tal manera Que el lector puede ver Que una cosa es lo que dice Y otra cosa es lo que piensa Y a mí eso me ha aportado Chispazos de humor Porque eso es lo que nos pasa A todos en la vida Quiero decir Nadie dice la verdad Todo el rato Porque si no sería irrespirable O sea no podríamos convivir Entre nosotros Si siempre dijésemos Lo que pensamos Entonces Axel Que es un tipo muy ácido Dice bastantes cosas Pero piensa muchas más Y me apetecía eso Meterte un poco En que además Da mucho contexto al lector Tú estás pensando Algo de esta persona Pero le dices Y eso La gente va a conectar Va a empatizar Porque va a decir Claro es que esto me pasa A mí en el trabajo Todos los días Que no soporto a este Pero no tengo más remedio Que tratarle bien Y en ese sentido Axel es súper ácido Y también A través de los pensamientos Es algo que me parece interesante Reconoce muchas derrotas Que es algo que luego no hace O sea quiero decir No hace público Yo creo que nos pasa a todos Que dices tú Esto no me está saliendo bien Este me está ganando Este no sé qué Me está derrotando Pero sin embargo Intentas Estás peleando Tú estás en la pelea Sabiendo que te va mal Y en ese sentido Creo que es muy interesante Y que es divertido Como dices Te arranca sonrisas Sí, sí Me encantaría Me encantaría Sí, sí De momento estamos con la primera Esto acaba de nacer La axelmanía está empezando Y de momento va fantástica La acogida está siendo muy buena En Spas en la editorial Están súper contentos Y yo también Con cómo me está tratando Todo el mundo Y por qué no A mí el personaje me gusta mucho Me ha divertido mucho Axel y Lord me han encantado Y me gustaría pasar más tiempo con ellos Y si yo paso más tiempo con ellos Me gustaría que los lectores también Así que Por qué no Por qué no una segunda parte O quizá una saga No sabemos No sabemos Sí que es verdad que Yo cuando cojo un libro Lo intento leer Siempre me gusta leerlo De principio a fin Incluso me encanta leer Los agradecimientos Porque los agradecimientos Siempre el autor dice Bueno, pues agradezco tal Que me ayudó En este caso no hay agradecimiento Y a mí que me gusta mucho cotillear Me gustaría saber Con qué ayuda has contado Para escribir la parte negra De la novela La parte en la que Los policías Pues tienen que llevar a cabo Una investigación Claro A ver Lo que ocurrió Es que estábamos en pandemia Estaba el planeta cerrado Y entonces tampoco podíamos Ir a ningún lado Yo estaba en mi casa metido Bajaba a la farmacia O bajaba al supermercado Entonces Gran parte de la bibliografía Y de la investigación Es a través de internet De otros libros Y vas buscando referencias Vas buscando situaciones Que se puedan semejar Y se puedan parecer Y lo de los agradecimientos Si te soy sincero Tengo que agradecérselo A mucha gente Pero se me ha pasado por completo Es mi primera novela Y se me olvidó por completo Y dije Soy un desagradecido Qué desgraciado No le he agradecido Y mira que me ha ayudado Gente Pero estoy muy contento Con la dedicatoria Que se le he hecho a mis padres Y que es muy bonita Es muy bonita Mi padre y mi madre Mi padre falleció Hace un par de años Y es una de las personas Más maravillosas del mundo Y mi madre Es la persona que más quiero Entonces me parecía Como muy bonito Dedicárselo a ellos Sí, sí Pero me sabe mal Tienes razón Soy un desagradecido No, no Pero no te lo digo Por los agradecimientos Sí, te lo digo Porque en esa parte Muchas veces los autores dicen Pues me ha ayudado Y a mí me gusta saber Quién ha ayudado Claro, tú en pandemia Me habrás tenido que recurrir A internet constantemente Porque estaba encerrado Exactamente, sí Yo solamente quiero preguntarte Que al escribir una novela negra Ser la primera novela negra Entiendo que serás lector De novela negra Me gustaría saber Cuáles son tus autores De referencias Para terminar Pues mira En España Para mí el número uno Era Domingo Villa Que era Faleció hace poco Yo le conocía Porque es paisano Era de Vigo Muy del Celta como yo Y coincidíamos en la radio En la radio deportiva Además hablando del Celta Y recuerdo que le comenté Que estaba pensando En escribir una novela Que me ilusionaba mucho Que admiraba muchísimo Leo Caldas Y lo que él hace Y me estuvo aconsejando Me dijo Mira, una de las cosas Que yo hago Y que me funciona muy bien Es que cada capítulo Me lo tomo Como si fuese la novela entera Yo cuido y quiero Cada capítulo Como la novela entera Tienes que cerrar Todos los capítulos Y tratar a todos Con el mismo amor Y me ayudó muchísimo Porque permite Que te abstraigas Un poco de la globalidad Y que te centres En cada capítulo Y es una manera Maravillosa de avanzar Y me parece que Sus tres novelas Son obras maestras Y luego fuera de España Mi detective O investigador favorito Es Harry Hall El de John Esbo Que tiene Bueno, son 11 o 12 libros Y o sea Me encanta el personaje Me gusta más el personaje Que los libros De hecho Porque los libros Tiene libros muy buenos Otros que no son tan buenos Pero el personaje me fascina O sea, Harry Hall Yo podría estar toda la vida Leyendo a Harry Hall Me gusta muchísimo Cómo se comporta Luis, pues yo no tengo más preguntas Muchas gracias Por haber venido a Sevilla Y por esta novela Qué bien Qué gracias 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 Gracias